Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video para el canal. En este nuevo video voy a estar haciendo una review de una tableta que me mandó Gaomon, que es esta tabletita, que literalmente la amé. Y bueno, me esperen que acomodo acá. Ok, y bueno, no sé por dónde empezar, estoy muy muy emocionada. Antes que nada quiero decirles que me encantó el diseño de la caja, o sea, es súper simple para mí, ¿no? Para mi punto de vista, pero es como que se ve elegante. Y yo soy fanática del blanco, entonces se ve súper, súper cute. Bueno, quiero aclarar que esta es la Gaomon S620, por las dudas, miren cómo brilla el loguito. Y bueno, vamos a abrirla. Lo primero que nos encontramos son los drivers, se dice así, para descargarlos en la PC, que por cierto están tres idiomas distintos, por si las dudas. Y bueno, ahora vamos a ver, acá está el cablecito que conecta la tableta con la PC o si la quieren usar con el teléfono. Esta tableta se conecta con el teléfono, también la pueden usar con el teléfono, es bastante bueno eso. Tenemos el lapicito, que es súper, súper bonito y me encanta esto, porque es súper suavecito. Lo acomodamos por acá. Se me estaba por caer, literal. Y bueno, esto que es como un protector para el lápiz, que me encantó también. Podemos guardar el lapicito por acá, para que no se nos pierda, todo tranca. Y bueno, ahora lo más importante, que sería la tableta. Que vino en esta, como plastiquito, no sé cómo se diga. Plastiquito lo vamos a decir. Que es súper suavecito también. Tengo que admitir que apenas me llegó hablando de toqueteando un toque a la tableta, por las dudas. Pero bueno, tiene cuatro botones personalizables arribita. Ahí lo ven. Que yo los usé para más o menos cambiar la música, ponerla para atrás a la música y eso. Cuando escucho música al dibujar y eso. Y bueno, ven que la tableta es súper, súper chiquita. Mide lo que mide mi mano y eso que mi mano es súper chiquita también. Pero bueno. Me gustó bastante. No es para nada pesada, es súper ligera, la verdad. Y bueno, vamos a seguir con lo otro que hay en la caja. Que es el manual. La guía. Esto, si no me equivoco, está en 11 idiomas. Aquí. Y luego tenemos esto que no me acuerdo el nombre. Pero sirve para conectar la tableta con el celu. Es muy útil. Y estos que son las puntitas de los lápices. Y el anillito ese sirve para cambiar las puntitas de los lápices. Estoy mal explicando. Okidoki, ya que terminamos de ver la tabletita. Vamos a empezar a utilizarla. A ver qué onda. Empecé haciendo un poco de curvitas y líneas. Para que mi mano se vaya acostumbrando más o menos a la tableta. Porque no estoy muy acostumbrada a hacer tabletas gráficas igual. Si les soy sincera, no sabía qué dibujar. Había dibujado primero. O sea, como siempre grabé como tres videos. Y el último fue el que me salió. Que es este. Pero había hecho como más o menos tres dibujos. El primero fue... Bueno, los dos primeros. Fueron de Aña. Aña. Sí, Aña se dice. De People Family. People Family. Porque me lo habían pedido mucho para que dibuje a Aña. Y yo dije, bueno, voy a dibujarla. Pero no me terminó de convencer el primero. Y el segundo, que sí me gustó bastante. Se me borró. O sea, como que no estaba grabando la pantalla. Y me di cuenta tarde. Cuando ya lo estaba editando. Dije, bueno, vamos a ver el video. Y cuando lo vi no se veía nada. Así que tuve que hacer otro dibujo. Y bueno, me terminé quedando con este dibujito. Que fue bastante sencillo. Hice un personaje random. Yo como siempre inventando personajes. Y bueno. No sabía qué ropa hacerle. Quería hacerle una ropa más cute. Pero bueno, dije. Voy a dibujar a una chica con un buzo. Repiola. Y bueno, igual tampoco... O sea, del dibujito que hice. Lo único que no me gustó. Igual de este dibujito fue el pelo. Creo que me salió un poco raro. Lo hubiera hecho más largo. Pero bueno, como fue un dibujo de prueba. No está nada mal para empezar. Debo admitir que para usar la tableta. Al principio sí. Un poquito se me complicó. Lo que no estoy acostumbrada a usar tabletas. Pero luego de un ratito. Literalmente ya me acostumbré. Y la pude usar perfectamente. Igual soy media mala usando los programas para dibujar. Por las dudas. Al hacer las líneas de line art. Todo eso. Me salió bien. O sea, siento que me quedó muy bien. Y lo que se sintió muy bien también fue que lo estaba... O sea, estaba dibujando mientras estaba acostada. Porque sí. Entonces puse mi compu en la cama y me puse a dibujar con la tableta. Eso se me hizo súper cómodo. Lo único malo que debo decir... No es cosa de la tableta, por las dudas. Es cosa mía. Es que yo soy... O sea, no veo nada, literal. No veo de lejos. Y como estoy mucho más acostumbrada a dibujar, capaz que por ahí en digital, pero en el teléfono o eso. O sea, sí, sí dibujo siempre con el teléfono y con el dedo. Se me hizo un poco nuevo dibujar con la tableta y viendo de lejos la compu. Porque tenía que andar acercándome a la computadora cada cinco minutos así. Y me cansaba un poco la vista de la compu. Por eso no la suelo usar mucho. Pero después me acostumbré. O sea, tuve que poner la compu súper cerca a mí. Pero me acostumbré. Che, tendría que comprarme lentes. Tendría que empezar a usar lentes para dibujar y eso. Pero arruinaría mi estilo. Ah, joda, joda. Pero sí, tendría que comprarme lentes. Ahí ven como hago una especie de osito raro. No sé. Quería decorar con algo la campera o el buzo que tiene la chica. Y bueno, no sé qué más decirle. La tableta me pareció súper... O sea, como que el lápiz se deslizaba súper bien en la tableta. No vi que se me trabara ni nada. Los trazos del lineart siento que me quedaron bien. O sea, para lo que... Yo traté de dibujar más o menos como dibujo en tradicional, ¿no? Porque me gusta dibujar más en tradicional. Pero traté de dibujar más o menos como lo hago en tradicional. Y siento que me quedó parecido a mi dibujo. O intenté hacer lo mejor que pude para que quede igual a mis dibujos en tradicional. También tengo que decirles una cosa muy estúpida que me pasó. Fue que no sabía qué programa descargarme para dibujar. Terminé viendo como 80 tutoriales por ahí y no me descargué ninguno. Dije, ya fue, voy a dibujar en el teléfono. Quería usar la aplicación que siempre uso en el celu para dibujar. Pero como a los 20 minutos recapacité y dije, nada, vamos a dibujar en la compu. Sin mentirles, mi compu en este momento debe tener por lo menos... Como mínimo debe tener mil virus. Ah, era re exagerada la piba. Bueno, vamos a seguir hablando en la tableta. Al usarla en el teléfono me gustó bastante. La sentí muy cómoda al usarla en el celular. Pero después, o sea, no grabé, no me grabé usando la tableta en el celu. Porque no me gustaba el programa de grabación que tenía. Se veía el loguito, entonces dije, nah, ya fue. Aparte no quería que sobre como lugar en la pantalla en el video. Pero sinceramente me gustó mucho usarla en el teléfono. Antes que se me olvide, les dejo en la descripción el link. Para ir a la tienda de Aliexpress de Gammon. Y también les dejo el link de la tableta. Ya saben, por si la quieren ir a ver o conseguir o lo que sea. Por mi parte, gente, a mí me gustó bastante la tableta. Y bueno, voy a seguir practicando más. Para que me vaya saliendo más dibujar en digital. Y qué sé yo, aprender a hacer más luces, sombras y así. Para que me quede bien piola. Porque tengo que admitirles que de onda sabía cómo funcionaban las capas del programa. La tabletita les va a servir mucho si son principiantes en el arte. O quieren empezar a dibujar en digital. Les va a servir un montón. Y su precio es bastante barato. Para lo que es la tableta es bastante barato. Y más, bueno, yo soy de Argentina. Y eso que en Argentina las cosas están caras. Pero esta tabletita, para lo que es, está bastante barata. Ahí me ven que estoy renegando un toque con el dibujo. Porque no sabía cómo borrar todo, todo bien. O sea, me mezclaban las capas en algunas partes. Oh, y por cierto, me encantaría que hagan este dibujito. Y si me lo pueden pasar por Instagram o algo. Me encantaría. Me encanta cuando hacen un dibujo mío o lo redibujan. Les queda súper hermoso. Y trato de responder todos los mensajes en Instagram también por las dudas. Pero no puedo responder todos a veces. Así que porfa, no se enojen conmigo. Soy un ser humano. Me gustó el dibujito. Para recién estar empezando a dibujar en digital. En la compu. Con una tableta. Me perdí en algunas partes al dibujar. Pero la tableta me vino súper bien. Y bueno, el osito que hice en medio me gustó. Pero no sé. Ahí le estoy haciendo el fondito. Y le estaba pintando en lineart. Para que quede más cute. Más a mi estilo. Y bueno, le puse la firmita. Y ya estamos terminando. Ya saben que les voy a andar dejando los links en la descripción. Y bueno, acá está el resultado del dibujito. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.